Ojalá noticias. Ningún trabajador con salario mínimo cubre costo de canasta básica. Aún en condición de empleados, estarán en situación de pobreza. Alerta economista Mercedes Carrasco. Quiero que sepas, Roberto Rodríguez Marchena. Para hoy, las centrales sindicales francesas han convocado a una huelga nacional contra la pretensión del presidente Macron de aumentar la edad de jubilación de 62 a 64 años. Ojalá siete días. Ex ministro de Salud Rafael Sánchez Cárdenas considera alzas en alimentos y medicinas e incumplimiento de promesas caracterizan actual gobierno. Aquí vamos a tener cólera y va a repuntar de un momento, va a bajar, va a repuntar y vemos que el ministerio luce a la saga. Colegio Médico pronostica repunte de cólera en el país. Observa ausencia de campaña masiva de concientización sobre la enfermedad. Exdirector de Intabaco, Manuel Alejandro Ureña, indica señales de alerta en agropecuaria dominicana por desproporción entre importaciones y exportaciones. Economista Jesús Geraldo Martínez destaca, bancos no podrán captar datos biométricos de las personas sin su autorización. Presidenta de Honduras anuncia iniciativa de reforma tributaria. Xiomara Castro destaca avances en el manejo de las finanzas estatales y resalta medidas de política fiscal. Al abandono, denuncian mal estado de caminos y casetas de guardaparques. También ausencia de personal en Parque Nacional Sierra de Bauruco. Museo Nacional de Historia Natural publica edición 21 de la revista Novitates Caribaya, con nuevos e importantes descubrimientos para la ciencia. Se cumplen 115 años del natalicio de Atahualpa Yupanqui, el cantor de las artes olvidadas. Fue un reconocido guitarrista, cantautor, poeta y escritor argentino. Fue un reconocido guitarrista, cantautor, poeta y escritor argentino.